El Santo Padre El Santo Padre El Santo Padre Por ti seré un angelito y guardaré tu corazón Y borraré malos recuerdos y te daré la luz de luna que tu corazón buscaba Y quiero ser ese brillo de tu mirada, un reflejo de tu alma Y pequeña cosa te ganaré, la fe que mueve montañas y el corazón buscaba puro de tu ser Quiero que me besen, llame de amor, decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me besen, que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me besen, llame de amor, decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me besen, que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me besen, llame de amor, decirte que te amo ¡Ole, ole, 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 ole Se han estado ocultando desde que llegaron aquí y ahora les entrego los premios por buenas gentes que son todos. Rocío. Antonio. Raúl. Elé. 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 Vuela Navidad, vuela Navidad, vuela Navidad Y se respira en el mundo, amor y paz, amor y paz Vuela Navidad, vuela Navidad, vuela Navidad Y se respira en el mundo, amor y paz, amor y paz El tiempo les perdonando a todos los que dicen más Y les pedir el perdón a quien ha hecho llorar El tiempo les dice pronto, cariño, amor y amistad Y agradecerle a la vida por todo lo que nos da Vuela Navidad, vuela Navidad, vuela Navidad Y se respira en el mundo, amor y paz, amor y paz Vuela Navidad, vuela Navidad, vuela Navidad Y se respira en el mundo, amor y paz, amor y paz Vuela Navidad, vuela Navidad Y se respira en el mundo, amor y paz, amor y paz Vuela Navidad, vuela Navidad, vuela tranquila Y se respira en el mundo, amor y paz, amor y paz Vuela Navidad, vuela Navidad, vuela Navidad Y se respira en el mundo, amor y paz, amor y paz ¡Vuelan la vida! ¡Vuelan la vida! ¡Vuelan la vida! ¡Van, por favor y paz! ¡Van, por favor y paz! ¡Vuelan la vida! ¡Van, por favor y paz! ¡Van, por favor y paz! ¡Vuelan la vida! ¡Vuelan la vida! ¡Vuelan la vida! ¡Vuelan la vida! ¡Van, por favor y paz! 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 que eso estaba despiertado, que eso estaba despiertado con mi compadre Manuel, en su palca la guitarra, con mi compadre la mujer en su palca la guitarra, con mi compadre la mujer que elige su gitano de cariño, que mi compadre también no hay que ella va a juntar los juguitos de sangre, que también también ya empezó a caer Jesús tiene una sondomba, no sabe en mí ni enloquecer que se la vaya a mi guitarra, pa' que la tocará Jesús tiene una sondomba, no sabe en mí ni enloquecer que se la vaya a mi guitarra, pa' que la tocará la noche de noche fue una pachola cantó al niño recién nació al niño recién nació el que María parió los gitanos con campana ¡Ay! 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 ¡Ay!